Luciano Fernández, de Uruguay, en el sudamericano sub-17 de Lima, Perú. Fuente, AUF. Por la segunda fecha del sudamericano sub-17, Uruguay perdió 1-0 ante Argentina. El único gol del partido lo hizo Juan Esforcha, a los dos minutos del segundo tiempo. En el primer tiempo el dominio de la pelota correspondió a Argentina. No tanto para generar chances de gol, pero sí para jugar decididamente en campo uruguayo. El arquero Lucas González estuvo muy seguro, también los defensores Axel Prado y Encho Siri. Ellos, más el siempre rendidor Vicente Poy, fueron los responsables de desactivar toda oportunidad de gol argentina. En ataque lo mejor de Uruguay fue en el inicio. Sin contar un despeje en el medio, los celestes tuvieron seis córner seguidos, donde no pudo mandarla adentro porque la pelota rebotó en todos lados. Al inicio del segundo tiempo cayó el gol a argentino. Centro desde la derecha, no hay despeje, la pelota quedó suelta y Esforcha estaba ahí, en el área chica, para darle con el puntín y mandarla adentro. De ahí en adelante, con el envión que significó la ventaja, pero también sumado a que ya tenían los puntos tomados, Argentina fue superior a Uruguay. A los 62 perfectamente pudo ampliar la diferencia. Juan Pablo Krilanovich, ganó limpito arriba un centro de jugada que vino desde la izquierda. La volada técnica de Lucas González fue notable para evitar el gol y mandar la pelota al córner. Si bien los de Alejandro Garay no pasaron mayores peligros desde ese cabezazo, al equipo le faltó la otra mitad, desplegarse en ataque. Hubo una desconexión total entre el mediocampo y la ofensiva, en gran parte porque el dispositivo táctico y estratégico de Argentina supo controlar las intenciones uruguayas. Con eso, casi sin patear al arco, terminó el partido. El próximo encuentro de la Celeste será el lunes, 20,50 frente a la selección de Ecuador. Ese día de la tercera fecha, además, a las 18,30 jugarán Chile contra Argentina y a las 23,10 Perú contra Paraguay. Detalles Cancha, Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Árbitros, Juan Soto, Alberto Ponte y Lubín Torrealba. Venezolanos, Uruguay, 0, Lucas González, Luciano Fernández, Encho Siri, Axel Prado, Ignacio Velázquez, 60, Nicolás Machado, Vicente Poy, Santiago. Cartagena, 40, Braulio Guisolfo, Matías Ocampo, Cristian Olivera, 60, Pedro Milans, Juan Manuel Gutiérrez y Axel Pérez. Entrenador, Alejandro Garay. Goles, 47, Juan Sforcha, con toque corto.